Hola Mira bebé Bebé Regina Mira está clavada en el muñeco Regina Oye, ahí están los ojitos de la mamá que sacó Oye, ahí están los ojitos de la mamá Los ojos de la mamá sacó esa niña Mírenla, ve Picadona Los ojos de la mamá sacó La panza de la mamá también Porque come Bueno, bueno, no me saques la lengua Los ojos de la mamá Que sacó, qué lindo Oye, está mi niña Está linda Oye, ahí está mi niña caramelo Me la voy a comer Tan linda Muñecota No le dejas tomar fotos